El establecimiento Apartamentos Riosil se encuentra en Volmente, a 45 minutos en Coche de Ourense, y ofrece bicicletas gratuitas y jardín con vistas a la montaña y la zona de Barbacoa. Este establecimiento proporciona conexión wifi gratuita y aparcamiento, también gratuito. Los apartamentos tienen aire acondicionado y cuentan con uno o dos habitaciones. Todos incluyen sofá, cama y televisión de pantalla plana. El baño es privado y cuenta con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La cocina, bien equipada, incorpora lavavajillas y lavadora. También se proporcionan toallas y ropa de cama. Los huéspedes podrán ir en bicicleta por los alrededores y hay un campo de golf en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!